Estamos con el director de deportes, Héctor Vera, con Guillermo también, que bueno, todos ya sabemos que el CEF está haciendo ahora un vacunatorio, así que bueno, queremos que nos cuenten las actividades que se realizaban usualmente en el CEF, dónde se van a realizar, cuándo van a comenzar, cómo se está organizando ese traslado. Bueno, buen día. Me pongo en el lugar de director de deportes para contarles un poquito qué pasó. Bueno, como todo el mundo sabe, el vacunatorio está funcionando en las instalaciones de gimnasio de la Escuela San Martín, lo que eran las instalaciones o lo que son las instalaciones del CEF número 134. A partir de esa situación, el municipio decidió que bueno, en este momento esta oficina, que estamos en dirección de deportes, sea la oficina del CEF. Entonces, administrativamente, va a funcionar el CEF acá. Ese es un poco el marco en el que nos empezamos a mover. Y por supuesto, muchísimas o casi todas las actividades que funcionaban en esas instalaciones se van a mover a otros lugares que todavía se están analizando y viendo cuál van a ser. Y ahora me corro del lugar de director de deportes, me paso al del CEF y lo paso a Guilla, al director, para que les cuente un poco cómo va a ser esta movida nueva, distinta, que lo único que hace es cambiar lugares. Pero la estructura del CEF en cuanto a su oferta, horarios, intentamos que no se modifique. La oferta, seguro. Así que Guille les va a contar. Bueno, Guille, obviamente, digo, esto es un gran cambio que debe también llevar toda una logística y un orden. Bueno, contanos un poco cómo se está trabajando y, bueno, lo que tengas de datos con respecto a las actividades. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por estar acá ayudándonos a transmitir todo esto que es tan necesario. Nosotros vamos a empezar contando un poquito el panorama de cómo viene esto, el comienzo de las actividades y todo eso. Nosotros en CEF todavía no tenemos fecha de comienzo para la parte presencial, para lo que serían las actividades, todas las ofertas curriculares. Más la de los chicos. ¿Por qué? Por una cuestión de que nuestra institución, es decir, las actividades nuestras, se estarían rompiendo las burbujas de las escuelas. Porque acá se juntarían chicos de diferentes escuelas y un poquito la razón de este no comienzo de las actividades en CEF es ese, de que con el comienzo de nuestras actividades se romperían las burbujas de las escuelas. Entonces, estamos un poquito de stand-by, diríamos, hasta que, bueno, podamos avanzar en el tema de la pandemia, con el tema de la vacunación y todo eso. Yo creo que esto puede llevar un mes, mes y medio, dos meses, no sabemos, no podemos decir. Pero sí queremos transmitirle la tranquilidad a nuestros alumnos, alumnas de nuestro CEF, a todos los que han acompañado el año pasado en situación virtual, que han sido muchísimos y que hemos triplicado la cantidad de alumnos que teníamos normalmente en forma presencial, porque ante las redes hemos llegado a diferentes lugares que antes no llegábamos. contarles de que mantenemos las mismas ofertas y que vamos a mantener las mismas ofertas y que vamos a tratar de respetar los días y los horarios de esas ofertas. Por ejemplo, si EFI, nosotros estamos dando martes y jueves de 17.30 a 18.30, vamos a tratar de que EFI siga de 17.30 a 18.30, los martes y los jueves. Lo que no podemos hoy decirles es la sede en la cual se va a desarrollar la actividad. Así como EFI, bueno, tenemos minibole, tenemos basquet, tenemos handball, tenemos fútbol, fútbol femenino, futsal, handball. Bueno, teníamos otras actividades como natación, que es bastante nueva, que lo hacíamos con la escuela 29 y la escuela 1. También son actividades que no sabemos en realidad cuándo vamos a poder dar comienzo en todo esto, a medida que vayamos avanzando con todo esto de la pandemia y todo lo que se vaya viendo que se pueda ir empezando, se va a ir comenzando. La tranquilidad es que vamos a empezar con la inscripción, queremos que sepan que estamos acá en una nueva casa, acá albergados por la dirección de deportes, y que, bueno, pueden pasar a inscribirse, ¿sí? Inscribirse porque en determinado momento, cuando esto pueda comenzar, tomaremos la lista de inscriptos, ¿sí? Porque no sabemos con qué protocolo y con qué cantidad de alumnos podamos llegar a comenzar también. Entonces es importante que vengan, se acerquen, revean el tema de los horarios y los días, más allá de que no tuvieron un cambio que vamos a tratar de que no tengan cambio, pero nosotros tenemos, imaginate que estamos buscando todas las actividades que teníamos, todas las ofertas curriculares que teníamos, que eran en el playón, adentro del gimnasio, en la canchita de fútbol y todo eso, tenemos que tratar de ubicarlos en diferentes lugares, es decir, entonces hoy no podemos decir va a estar en tal lado. Tenemos una mínima idea, ¿sí? Estamos tratando con la escuela técnica, deber de concentrar la mayor cantidad de actividades ahí, pero no sabemos si realmente podemos disponer de esa cantidad de horarios, así que estamos hablando con su directora, con Clarita García y tratando de ver cómo podemos ya encontrarle el lugar, la sede a cada una de las actividades. Pero sí es bueno que pasen, ¿sí? Que se lleven la planillita de inscripción, que la vayan completando y que para cuando nosotros podamos decir comenzamos tal fecha, tengamos todo en orden, tengamos todo listo para los grupos ya conformados como para poder comenzar sin ningún tipo de problema. Lo único confirmado entonces es que la parte administrativa del CEF va a funcionar de ahora en más aquí en la dirección de deportes, todo lo que sea inscripciones, etc. Lo que no se sabe todavía es ni cuándo ni dónde van a comenzar las actividades. Exactamente, porque estamos tratando de encontrarle sede a todas las ofertas curriculares que teníamos, que son muchas, que son muchas. Y que, bueno, somos dos, nada más, secretario y director, y tenemos que cubrir en todos los sectores y por ahí tratamos de ver la forma de poder estar en un mismo lugar, porque es difícil cubrir en dos lugares a la vez. Entonces tratamos de buscar la mejor forma, el mejor lugar, la mejor opción para poder desarrollar la oferta que teníamos funcionando. Héctor, con respecto acá, a la dirección de deportes, digo, las actividades acá sí se están realizando, las que tiene generalmente la dirección de deportes, están trabajando con los adultos mayores, digo, eso. Mirá, en principio las actividades de la dirección de deportes empiezan en abril, por calendario van de abril a noviembre, a fines de noviembre. Sí estamos trabajando con adultos mayores y en este momento no están trabajando en el interior de la dirección, sino al exterior, van haciendo cosas afuera, pero sí esos grupos están funcionando y estamos planificando ya el año y a ver de qué manera, pero bueno, tenemos ahí una serie de inconvenientes y estamos viendo el avance del gimnasio, porque queremos concentrar las actividades en el gimnasio y que, pero bueno, no sabemos bien cuándo lo vamos a tener listo para poder utilizarlo, así que, pero bueno, normalmente, como te decía, a partir de abril tendríamos que tener la oferta lista para que la gente que quiera hacer actividades físicas la pueda hacer. Esto quiere decir entonces que no hay posibilidades entonces de que lo que se hacía en el CEF se hagan en este edificio. A la larga sí, va a pasar eso, va a haber una unión, va a haber una comunión entre las actividades del CEF y la actividad de la dirección de deportes y vamos a organizadamente convivir, seguramente eso va a ir pasando con el transcurrir del tiempo, pero dependemos del avance de la obra y bueno, ahí hay que esperar, ahí no tenemos vuelta. Ok, bueno, señores, muchísimas gracias. A ustedes. Por favor, gracias.